Un joven de 24 años de edad, identificado como Esteban Matarrita Morales, falleció a la madrugada del domingo. El motociclista se salió de la vía en Palmar Sur unos 200 metros antes de llegar al hangar. Cuando las autoridades de la cruz roja y la policía de tránsito llegaron al sitio, se encontraron a Matarrita, quien se había salido de la vía y había pegado contra unos postes de una cerca. El joven presentaba golpes en su tórax y en varias partes de su cuerpo, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés en una condición delicada. Media hora después fue declarado fallecido por los médicos de este centro. Ingresa una llamada, hay una colisión entre la yarda y el hangar de Palmar Sur, eso es la ruta 2-23, el mismo se desplaza el compañero y se atiende, se encuentra una motocicleta que se sale de la vía, el mismo paciente bastante grave, es trasladado al hospital Tomás Casas Cortés, 30 minutos después nos indican del centro médico que el mismo fallece en el centro médico. El hoy fallecido laboraba para una tienda de electrodomésticos en Palmar Norte y era catalogado como una persona muy amigable y de buenas costumbres. Además deja una hija de tres años. Los vecinos de Palmar Norte se mostraron muy concernados por esta noticia.